3, 2, 1 La calle me abriga y hablar de eso me obliga. La primavera es que está en el yeto, es cuando piso esta liga. Así que mira, yo vengo a cuidarte para mi fallo. Por eso es que yo caigo como un rayo. Venme a ver en el escenario. Te vas herido de gravedad. No soy dientes, soy muelas de gallo. Ya mira cómo viene con el flow para que veas cómo viene con la presencia. Esta es la metralla que estalla como la alta escuela. El ritmo de la competencia en esencia. El tiro, el disparo ese fue épico. Toda la competencia. Combinando la palabra lo hace muy bien. Mira cómo te cae con estilo para que cuela y vea cómo se van a dar una idea. Si quieren ir a la escuela, los esperamos en Pangea para que vean cómo viene por acá. Y mira cómo viene con estilo. Así para que callen del gueto para la calle. Dios y el diablo, el ritmo en el mismo baile. Épico. Buen minuto de asesino que hace muy buen uso de las temáticas. Incluso combina varias palabras en varias entradas, en varios punchlines. Sin embargo, no creo que haya sido tan hiriente para Conchuti. O sea, sus punchlines no fueron tan agresivos con el rival. Quizá un poco intencionalmente. Porque hubo un poco esa cosa durante toda la batalla, sobre todo en la primera réplica de complicidad entre ellos, haciendo un poco de publicidad hacia Pangea. La competencia 2 vs 2 en la que van a competir juntos. Y en general siento eso. Se deslizó muy bien en la base. Usó bien las temáticas. Pero le faltó un poco de agresividad, me parece. Buenos, estrella, planeta y carrera las palabras de Chuty. Es el mano arriba en 3, 2, 1. Dime, hermano, ¿qué es lo que ha pasado? Ven las letras que nos han mostrado. El que vino de otro planeta, hermano. Ha rompido tu sueño de ser la estrella en la carrera, claro. Así que vas a ver que miran la tarima. Todos me ponen una mano para arriba. En la carrera normal que te deprimas. Y antes de tu línea de meta está tu línea de partida. Ok, ves como ya te lo pone. En improvisaciones vas a ver, este se acuesta. No sube la apuesta porque le dejo durmiendo igual que Morfeo a la hora de la siesta. Dímelo, cabrón. Sabes que ahora mismo todo el mundo me respeta. Eres el mejor del mundo y eso se respeta. Pero eso simplemente porque soy de otro planeta. Muy buena, muy buena. Me dicen la neta porque sabes que ahora mismo no lo pillas. Es una estrella, yo el sol. De forma sencilla. Los dos somos grandes, pero al lado mío nunca brilla. Excelente. Vaya locura. Porque sabes con empeño. ¿Cómo vas a ganar a México si eres su dueño? ¿Qué me iba a ganar? Ya se ha despertado del sueño. Creo que Chuty fue un poco más constante. Casi siempre es constante y regular Chuty igual. Con palabras y con temáticas siempre es muy ingenioso. Y creo que en este caso fue un poco más efectivo que Asesino. Atacó más. Fue un poco más pragmático. Un poco menos de flow, de jueguito musical. Y fue más directo a atacar a su rival. Hasta ahora lo veo un poco mejor a Chuty. Vamos a ver la segunda ronda que es un 4x4 convencional. Míralo, my bro. En Pajea lo va a hacer muy bien. Y solamente hay una razón que entiende que entender. Hay un refrán español que has entendido muy bien. Y es que si no puedes con tu enemigo, mejor únete a él. Y eso queda para ti también, mi amigo. Porque te recuerdo que te ha ganado el Asesino. Él es Dios, el mejor de mundo. Está todo chido. Nada más que te informo que se dice roto, no rompido. Le corrige algo, yo que no sé. Yo soy Dios, eso está claro. Y tú fuiste Dios en la Internacional, hermano. Cuando te diste cuenta de lo que Adrián había votado. Y te pusiste a llorar. ¡Padre, me has abandonado! Sí, sí, sí. ¡Padre, me has abandonado! Pero dile, Adrián, que se ponga en el jurado. Y no va a quedar dudas de que yo he ganado. Que lo traigan aquí y ese Judas se queda colgado. Buenísimo. Y así me la pela, yo salgo de estilo. Y no la cuela por mucho que diga, por mucho que duela. Se corre un poquito ahí, Chuty, de tempo. Podría poner a ti, has de jurado, colega. Pero no hace falta, te gano de la misma manera. Gáname, porque dicen que tienes buena racha. Párale, porque vengo a matarte con el hacha. Ya te fumaste el blog, disfrútalo, Cacha. Porque si te enfrentas, me durarás menos que una bacha. Dale, dale, eso ya lo sabes. Cacha, tú la verdad que no le vales. No estás nervioso, normal, chavales. No le puede pillar porque no llegas a semifinales. No llegas a semifinales, mira cómo te pongo las rimas. Iguales para que veas como yo llego. Soltando toda la rima para que veas como ya te vengo. Con estilo sabes que ya te venga. Como si fuera difícil hacer sus pendejadas. Lo siento, Dios, tu figura queda crucificada. Crucificada quedó en este día. Se piensa que gana la deharmonía. Mira cómo no gana al de entre vías. Todos saben que esta batalla es mía. Mauricio, te lo digo con alegría. Aprende con tragosas y se rompe una localía. Ya aprendo con esto. Mira cómo te pongo el estilo tan cruel. Que aprenda de vos. Mira mi voz, por Dios, mira qué nivel. ¿Quieres hablar de la internacional? Entonces seré muy cruel. Lo siento, Chuty. ¿Ya viste mi tono de piel? Mi tono de piel. ¿Qué me va a contar? Si sabe ese chaval, que Chuty le va grande. Se iban a cagar todos, compadre. Y por si me apuntaba, se cagó sin ni siquiera presentarme. Mira cómo vengo. En el micrófono soy devoto. Yo en México la rompí. Todos saben que exploto. Decían que se iba a cagar. Que iba a haber un terremoto. Y no se apuntó. Creo que el que se cagó fue otro. Se caía de maduro esa respuesta. Muy bueno este 4x4 en el que Chuty venía bien. Hasta que Asesino mete esa respuesta tremenda de lo de Adrián, de jurado y demás. En la entrada siguiente, Chuty se va un poquito de tempo haciendo doble tempo. Y a partir de ahí yo creo que Asesino domina con mayor claridad el resto de la ronda. Se come más el escenario, se lo ve más relajado, más versátil, utilizando más recursos, más musical. Chuty se queda rapeando, termina rapeando un poco monótono a sus últimas entradas. No sale de la zona de confort, me parece. Y Asesino se la juega más. Termina teniendo un round muy intenso y cierra la ronda con una respuesta buenísima. Con esto de, me parece, el que se cagó fue otro. Y yo la veo muy igualada. Siento que en la primera ronda estuvo claramente mejor Chuty. En esta, un poco más épico Asesino. Y con esa última entrada me parece que claramente llega a la réplica. Me parece que era lo más lógico. Y es el voto que terminó reinando, porque hay una réplica. Veamos qué pasa en la primera réplica. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo siempre tengo yo la batuta. Soy el que trae lo clásico como Gutta. Dime si no somos los más hijos de puta. ¿Qué quieren réplica? Porque hasta los jurados lo disfrutan. Lo disfrutan y eso sí que es la razón. Ya sabes que ahora mismo dímelo a mi hermano. Pangea va a ser como este resultado. Todos nuestros rivales con los brazos cruzados. Así va a ser, mira cómo es así. Porque ya vengo por esto con los MCs. Claro que estoy en la Geto Dreams. Porque mi sueño desde el viento fue llegar aquí. Yo mi sueño lo he conseguido. Venir a otro país junto a todos mis amigos. Y eso lo es que ha conseguido. Ser los mejores de la historia tres años seguidos. Tres años seguidos. Mira ya, intenta lo que va. Porque ya sabes qué tal. Yo firmé con Universal. Pero ¿sabe qué? Te esfirmé mi muro usando un Wild Style. Un Wild Style. Vaya inútil, qué cretino. Yo le mato a Call of Duty. Y eso es todo lo que vino. Si hay algo que saben mis amigos. Es que mejor que Messi y Neymar. Son Chuty y el asesino. Sí, así. Mira cómo forma con este estilo. Viene con la rima redonda. Somos las rimas más gordas. Es como si Le Pro hiciera equipo con Jordan. Yo me causa envidia. Y hay algo que me envidia. Son las rimas más gordas. Lo envidian porque otros para llegar tendrían que estar en la línea. En la línea, ya lo ves. Ya pone de estilo fino que te envidia. Ya lo ves, güey. Somos el Mayday, el Lopus Day y el 666. Partiéndola como en línea 16. Yo. Una cosa, bro. Una cosa no tiene explicación. Yo soy tú y tú eres yo. Yo a todos Pangea, los asesinos. Y a ti no ganan, y Dios. Tú eres tú, yo soy yo. Mira cómo te pongo mi estilo. ¿Por qué voy a hacerlo? Mira cómo viene ya el asesino. Mira cómo está profundo. Hoy el cielo y el infierno vienen a cambiar el mundo. De una forma, Agradece Pangea esta réplica. Hoy de forma notoria. Tenemos doble tempo y cuatro veces vuestra trayectoria. Tiempo. De hecho, en la página de Pangea terminaron subiendo el recorte de este minuto porque es básicamente una presentación de lo que va a ser su actuación en Pangea. Nada, básicamente se pusieron a tirar freestyle en conjunto. Fue casi como un minuto de presentación. Se nos nota relajados, divirtiéndose, jacrándose de ser los mejores hace varios años. Es un poco lo que dije antes de que empecemos este análisis. Creo que ellos vienen siendo los referentes del freestyle. Más allá del campeonato de Woz, creo que hace dos o tres años terminó, digamos, el campeonato de Arkano. Más allá del campeonato de Skone después. Súper válido y sin ni hablar que Skone está ahí en el top de los mejores freestylers. Me parece que asesino y chuti desde 2015, 2016, que vienen siendo los referentes en cuanto al nivel y en cuanto a lo técnico más fuerte del freestyle en español. Obviamente esto terminó en otra réplica en la que ya sí se pusieron a batallar. Y se definió un ganador. Vamos a verlo. Uno, tiempo. Una réplica, una réplica y otra réplica, otro. Porque es muy buena batalla, al menos yo lo noto. Pero en esta sí que te derroto. Aquí ya no hay más réplicas. Esta vez te matan terremoto. Mira cómo vengo, no te pongas al brinco. Porque yo vengo a acabar de tu circo. Da tus terremotos en el micro. Yo soy México y me levanto como en el 85. En el 85, pero pasó mucho raso. Vas a ver cómo ahora mismo le desfazo. Silencio. Quiero acabar con mi circo a este paso. Y es por eso que vienes vestido de payaso. Yo vengo vestido de payaso y cuento un chiste. Oye, Chuty, tu victoria existe. Pero te doy una noticia triste. Lo siento, hermano, te lo quiero mucho, pero ya perdiste. Ahí se va el tiempo. No la he clamado, bro. Aunque esté en su país, tengo la razón. Tu victoria existe, bro. En el FP y en BDM existen dos. Ahí, Chuty, perdí la oportunidad de remontar la batalla. Me cagaste, me criticaste y luego la cagaste. Así que ese fue tu error. Por eso no puedes decir que eres el mejor. Mira, sabes que el conmigo no hay sin mí ni tú ni le que tú. Verás, te mato un FMS en la Red Bull. No te quieras de tu inquietud. Esa es mi virtud. No digo que soy mejor, sino que soy mejor que tú. No digo que soy mejor, sino que soy mejor que tú. Mira cómo vengo a hacerlo. Ya por eso estoy en el cabrón. Habla de la BDM y también de la SUB. Pero dime, hijo de puta, ¿por qué no fuiste a Red Bull? A Red Bull, sabes que eso lo veo. Con una frase, le noqueo. ¿Sabes por qué no fui? Eso es lo que creo. Porque este participante vale más que ese torneo. Bueno. Vale más que ese torneo, pero a mí me encanta. Y eso es lo que te falta. Los campeones impactan. Y aunque pierdan mil veces, las mil veces se levantan. Es muy difícil remontarla, Chuty, a esta altura. Sí, sí. No hizo una mala ronda, Chuty, pero no alcanza. Muy buena réplica. Se la lleva con justicia, asesino, me parece. Chuty se metió ahí en el tema de terremoto y salió perdiendo porque asesino le contesta haciendo referencia al terremoto del 85. Fue épico y fue muy efectiva esa respuesta. Una de las mejores respuestas de la competencia, me parece. Después encima asesino se traba y le da un pie a Chuty para que pueda recuperarse. Si hacía una buena entrada ahí, Chuty tampoco puede impactar. Se traba de vuelta y ya ahí contra un rival como asesino no podés ganarles dando ese margen y esa ventaja. Eso demuestra lo difícil que es ganarle a estos MCs. Si cometés un error, si desaprovechás un hueco, una rendija que aparece durante la batalla, ya estás afuera. Como decíamos, en el resto de la batalla, asesino apela a la épica. Se nota relajado todo el tiempo. Se nota la localidad de asesino siempre está relajada en las batallas. Pero especialmente en esta yo siento que estuvo muy tranquilo. Lo ataca con que no se nota la Red Bull. Chuty trata de contestar, pero no logra hacerlo de una manera muy eficiente. Y ya sin margen la batalla termina con asesino por encima. Bien, primera batalla de cuartos de final, nada más y nada menos que Chuty asesino. Pasó asesino a semifinales y vamos a seguir analizando lo que va quedando de la competencia. No vamos a analizar todas las batallas, pero voy a ver cuáles ameritan para hacer un análisis como este. Espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse si no están suscritos al canal. Activen las notificaciones. Denle like. Comenten. Todo suma muchísimo. Y les agradezco totalmente. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.